Música Una presentación de lo que, bueno, hoy cumplimos tres años en el gobierno Estamos convencidos que el periodismo es el que nos permite difundir los actos de gobierno en la ciudad Así que queremos modestamente, no me suele decir por agradecerles a cada uno de los medios La verdad es que hemos tenido tres años de mucho respeto Y que nos hemos podido comunicar y manejar bien con todos los medios de la ciudad El intendente no va a opinar de ningún medio, por supuesto, no lo tiene que hacer Porque todos sabemos muy bien de la independencia que tiene cada uno de los medios de comunicación Que a veces uno puede estar de acuerdo con lo que alguien dice o no, bueno, es otra cosa Pero nunca como intendente cuestionaría ninguna actitud, ningún periodista Por más que a lo mejor no me guste a mí lo que digan Lo que sí hacemos nosotros cuando alguien dice algo que nosotros no estamos de acuerdo Bueno, es analizar en qué nos podemos estar equivocando nosotros para ver lo de corregir Siempre hablando dentro de lo cordial o dentro de lo razonable o normal que uno crea que tiene que ser el comentario Pero más allá de eso, quiero agradecerle a cada uno de ustedes que hayan venido Después vamos a poner, vamos a enseñarlo primero, tranquilito Después vamos a ponernos un video Y después les voy a hacer un par de anuncios como vamos terminando el año Y seguramente si alguno de ustedes quiere preguntar algo que me voy a adelantar yo De la fecha de elecciones, del 2015 Por el momento no tenemos precisión De todos modos si alguien quiere saber algo más No tengo ningún problema en aclararlo Yo les dije a alguno de ustedes que el año que viene, en enero o febrero Seguramente ya vamos a tener más precisión Pero viendo un poco lo que está haciendo el gobierno provincial Que ahora empezó diciendo que la elección iba a ser en junio, luego julio Ahora se está hablando de que fue pegada a la elección de nacionales Que es el 25 de octubre De la cual ya la oposición salió a decir que si es así la van a judicializar Porque no se puede No, miento, no se puede si van con las PASO Que es el 9 de agosto Así que bueno, hay un poco ocurrido de fecha Nosotros no vamos a estar muy lejos de la fecha de elecciones provinciales Así que le estoy tirando medianamente ya un dato Pero también sabemos que justamente con la fecha provincial hay mucho incentivo Así que bueno, nuevamente en nombre de todo el equipo de gobierno Gracias por acompañarnos en todo este tiempo Y nosotros estamos a disposición de ustedes Usted sabe que yo jamás pacto notas Cuando me he tocado ir a Maltor o hacer una entrevista con ustedes Nunca les he dicho que quiero que me pregunten Todo por el cabanto a que siempre he dicho que pregunte lo que quieran Y esa es la forma que nos vamos a manejar hasta el último día que gobernamos el suelo Bueno, vamos a desayunar Y muchas gracias por venirnos Doctor, es más fácil mostrarlo que decirlo, ¿no? Por ahí algunos políticos usan la palabra Más obra, menos palabras, algo así Y en realidad creo que yo en eso estoy totalmente de acuerdo Hay que hablar menos y hay que hacer más Y eso es un poco lo que tratamos nosotros Hoy no es en vano que a sus espaldas Está toda la gente que me ayuda día a día Directores, coordinadores Que son la gente que les toca hacer quizá el trabajo más duro Nosotros por ahí somos los que conducimos Claro que también es difícil Pero si la gente, los que está abajo nuestro No responde de la misma manera que piensa el internet Segurísimamente las cosas no salen bien Porque uno no interpreta el mensaje del internet La verdad que en estos tres años, yo le di tres de cien Voy a aprovechar que esté el dicho que llegó un poquito más tarde Y la señora de la radio Les quiero agradecer el periodismo Primero por el gran respeto que siempre nos han tenido Segundo, el intendente piensa totalmente que El periodismo es independiente Y que muchas veces, por más que a mí no me puede gustar algo Nosotros siempre tratamos de sacar una nota por ahí Que a nuestro criterio nos puede parecer Que están criticando la gestión Tratamos de sacar en qué nos hemos equivocado Para poder corregir Porque eso sería como cuando te traen una mala noticia a tu casa Bueno, ahogarte con el cartel La verdad que esto también es bueno Que uno un día como hoy 36 meses después del día que asumimos Tener que darle gracias al periodismo Y a todo mi equipo Siento la total necesidad de hacerlo Así que yo les agradezco Creo que vivimos una sociedad que nos demanda eso Que quiere que la gente dejen de pelearse Los políticos Los que vivimos en este pueblo Y que hagamos Así que eso es lo que nosotros modestamente Siempre venimos tratando de hacer Yo voy a decir un par de anuncios que tenemos Y después, por supuesto El que quiera preguntar lo que quiera Acá está 99% del equipo Así que va a haber respuesta para todas las consultas Que ustedes creen que tienen que realizar Bien Nosotros estamos La verdad que El tema de vivienda ha sido uno de los logros más importantes De esta gestión de gobierno De lo cual no hay mucho para hablar Porque están los hechos Estamos terminando 8 más De las 118 entregadas Estamos ahora terminando ya Tenemos a un nivel de avance del 90% 8 viviendas más Que son de plan casa Que tienen 2 habitaciones Que van a estar para sortear en poquitos días Estamos viendo si nos agra la Navidad Así va a ser la primera semana de Enero Bueno, estamos viendo un poquito Tampoco adelantamos mucho Porque siempre queremos que la gente esté al día Para beneficiar al que ha pagado Entonces no venimos Dicen, che, vamos a sortear, vamos a sortear Hoy lo podemos decir acá Pero estamos en un proceso De que seguramente las culminaremos Más tardar fin de Enero Y van a ser 8 más Que vienen a sumar a las 118 Pero en 10 días Estamos largando con la construcción simultánea De 32 viviendas más Y créanme Creo que es un dato importantísimo 32 viviendas más en forma simultánea 20 casas de plan social Que tiene 2 dominitorios Y 12 plan social Plan casa Plan social Casa social Que es el de un buen ambiente con baño En realidad es así Así que vamos a estar llegando Si Dios quiere A mayo Un poco Esos son los tiempos que manejamos nosotros Mayo del año que viene Con nada más ni nada menos Que 158 viviendas entregadas Las 118 más las 8 más las 32 Hacen 158 Y si quieren ponerle número Ahí son millones y millones de pesos Que han sido invertidos en la ciudad Y que han quedado aquí El 99,5 de las cosas se compran en el rollito El 100% de la mano de obra Que se utiliza en todo el proceso De terminación de la vivienda Desde que se comience el cimiento Hasta que se entrega la llave Se utiliza en nuestra ciudad O sea que también no es un dato menor He tenido sin número de propuestas De gente de Córdoba Que viene de la empresa Que nos hacen abaratar algunas cosas Pero no Hasta que gobernemos siempre Nosotros estamos convencidos De que a su vez hay que dividir un poco ¿Bajaríamos totalmente los costos? Seguramente Porque esto es a escala Si vos le das a una empresa Que te haga 32 viviendas juntos Seguramente te va a bajar los costos Porque se los das a uno solo Nosotros se los damos a 32 Seguramente a más de 10 albañiles Porque le damos Una o dos viviendas cada uno Entonces también Eso lo hace importante Por lo menos para nosotros Creemos que esa es la forma Y el dinero queda al 100% aquí Hemos comprado 110 lotes Claro que sí, ustedes ya lo saben 100 que son aplicados los planes Y 10 lotes que el municipio Bueno, va a ir viendo el año que viene También estamos viendo También necesitamos una plaza En ese sector Por eso esos 10 lotes No se han comprado Con únicamente el objetivo De hacer más viviendas Sino que por ahí ver Si tenemos que utilizarlo Con los espacios verdes Ya si viene el crecimiento Chicos Pasó la barrera de la serra Que hasta hace un tiempo Era justamente La calle de subcombalación Que terminaba la ciudad Hoy ya lo ha superado La construcción viene Para aquel lado Y los que tienen A unos añitos más que yo Se acordarán que cuando hablábamos Del predio de San Miguel Nos parecía que quedaba Lejísimo el pueblo Y ahora estas casas Van a quedar casi En el patio de San Miguel Así que fíjense Como este pueblo Que tanto crece Que tanto va para adelante En poquitos años ya Cosas que parecen Que nunca van a llegar Vienen llegando Así que Eso creo que es un dato Muy importante Para por lo menos Anunciárselo ahora El tema de la barredora Si bien lo decíamos En el video Pero también Una inversión importantísima Modestamente Creo que Roseto Debería tener 3, 4, 5 barredoras Bueno hoy en día No tenemos ninguna Entonces tenemos que empezar Por una La idea es ir incorporando Una cada año y medio De gobierno Para que nos permita Tener 3 o 4 barredoras Para realmente Prestar un servicio Como se merece También la ciudad En la cual tenemos Casi 70% De la ciudad Con calles pavimentadas Que la hace que El barrio humano No vamos a llegar Nunca Por eso Jamás le hemos Tampoco prometido A los vecinos Que tal calle Tal otra Se las vamos a barrer Porque no llegamos nunca Con esto Tampoco vamos a llegar Pero si vamos a mejorar Distintos sectores Se va a empezar Con la zona 1 Como se cobran Los impuestos Está dividido por zona La zona 1 El impuesto más caro Es el barrio Barco Y el microcentro La ciudad Se va a empezar Con el servicio ahí Y se va a sacar A los otros barrios El barrido manual Y así Iremos haciendo Medidas que Vayamos incorporando Una nueva unidad La verdad que El factor económico Tiene mucho que ver Con una cuestión De que hoy en día Hablar en una sola unidad Tienen que invertir Un millón y medio de pesos Tiene su relevancia Pero bueno No importa Seguiremos en ese caso La semana que viene Si o si Estamos inaugurando La plaza del IPB En realidad Va más allá Yo creo que esto De lo económico De lo material Creo que Que hemos elegido Acertadamente Una plaza Donde sabemos Que ahí Está radicada Un núcleo de gente Que tiene mayores necesidades Nadie va a hablar Ni mejor Ni peor Que tiene mayores necesidades Y esa fue la plaza Que eligieron los niños En su momento Cuando se trabajó En la voz de los niños En el plan estratégico Y a su vez La plaza la eligieron Los juegos Los niños Ustedes van a ver Un laberinto Hecho por caños de hierro Bueno Algunas cosas Que no estamos acostumbrados A ver En todas las plazas comunes Eso lo estamos inaugurando La semana que viene Fin de la semana Jueves o viernes Ya se van a enterar Por el tema Por el informe de prensa Eso sí La semana que viene La semana siguiente Que tenemos Hasta ahora parecería Que van a ser de cinco días De la semana de fiesta Dos días hábiles Únicamente Lunes y martes Vamos a estar inaugurando Lunes o martes La seguridad ciudadana Con la puesta en funcionamiento De los dos cangos Cero kilómetros Que hemos comprado Y va a estar localizado allá En el predio ferrocarril El ferrocarril Y en la calle Lavalle Eso también Ya se va a alargar Por el momento Va a empezar A hacer un monitoreo De la ciudad Conjuntamente Con un policía al lado Y Vamos a trabajar Viernes, sábado y domingo Y en eso quiero serle claro Para no generar una expectativa En la gente De cien por cien Y después No es así Se larga la guardia ciudadana Con dos vehículos En los cuales Son para que Recorran las calles De la ciudad Viernes, sábado y domingo Para empezar En horario nocturno Lo bueno Que va a estar acompañado Justamente con un policía Y que le va a dar casi El valor de una unidad Como si fuera ya Un auto de la policía No lo va a hacer Pero si va a ser importante Porque va a estar Acompañado de un policía Eso va a ser Viernes, sábado y domingo Y en horario por la noche Van a estar también Ayudando En forma importante Ahí cuando viene El tema La desconcentración De los boliches Por supuesto Ahora en el verano Teóricamente Vamos a tener los ríos Pero también Se va a sumar Y vamos a sumar Estas dos unidades Conjuntamente Con la tarea De lo que es El operativo verano Que bueno Hay que ir los ríos Los sábados y domingos Porque es algo Que se uno no cuenta Por ahí aparecería Medellín Desbordo de gente Hemos tenido que tomar Algunas recomendaciones Porque bueno La verdad que está bueno Que viene haciendo Este año Que para el próximo año Tenemos a una Unidad de algunas inversiones más Porque el bañero Viene mucha gente de afuera Y es un poco La cara de visión De nuestra ciudad Mucho más no tengo Seguramente Los próximos Anuncios más importantes Lo que estoy diciendo hoy Va a ser el primero de marzo Cuando Hablamos de El inicio de sesiones Pero No nos vamos a adelantar tanto Terminemos el año En familia Descansemos todos Y después Habrá momentos De que uno pueda Anunciar más cosas Creo que no me olvido Algo A ver si alguien me dice La curva mencionaste Sí Tenerla Perfecto Viste como me olvido La semana que viene O la otra Se inaugura El pozo de agua potable En la curva Si ustedes ya pasan Por ahí de la ruta Se fijan Se fijan Ya está levantado El tanque de agua Ya está colocado Está a 10 metros Nosotros estábamos Ayer empezamos La red de distribución Porque el gobierno Provincial paga Todo lo que es La perforación El tanque elevado Y la municipalidad Se hace cargo De la red de distribución Nosotros Pensamos En la zona norte Terminarlo En una semana Si el gobierno Quiere inaugurar Inaguraremos con La primera etapa De la red de distribución Que es la zona norte Antes de pasar Las vías para el sur Pero también Venimos bastante bien Y pensamos llegar Lo otro día Con tubo calvo Me decía Que bueno Ellos están más apurados Que nosotros Quieren inaugurar Pero bueno Nosotros también Porque es un servicio Más para la gente Y eso va a ser Importantísimo también Que podamos llevar adelante Y inaugurar ahora En estos poquitos días ¿Qué más? Estamos haciendo El cierre de año El 30 de diciembre Que va a ser un día En donde hacemos El cierre anual Que venimos haciendo siempre Ya está confirmada La presencia Del escenario Del escenario De la provincia Pero ayer nos llamaron Que lo tienen roto Bueno Así que estamos viendo De ya tomar Alguna alternativa De un plan B Pero estaba confirmado De hace ya Más de 60 días Por una cuestión De que lo hemos pedido Con tiempo Pero vamos a tener en cuenta Si está No bien el escenario Vamos a armar algo De 100% local Con la actuación De los ballet Del coro Con la gente Que hace algo De canto Aquí en el sur ¿Sí? ¿Queréis decir algo? Lo de teatro Sí El crédito Ah, sí Bueno Nosotros hemos gestionado Hace unos días Bueno Más que nada El Fernando de Forza Fue casi quien se encargó La fundación Banco de Coro Sacó un financiamiento Para escubultura Los que tuvieran Teatros Teatrillos Le daban la posibilidad De entregar un crédito De 150 mil pesos Para reforma Bueno Nos ha salido el crédito Nosotros vamos a estar Empezando esta obra De reforma En teatrillo Más o menos El 20 de enero Para también ver Si podemos hacer La apertura de sesiones Ahí Entonces estamos viendo ¿No? ¿Qué vamos a hacer chicos? Yo sí Lo digo públicamente Vamos a estar convocando La semana que viene Al director La directora de cultura Al director de la banda A Viviana Pedanera La directora Del ballet Y a Joel Coronel Que trabaja en el coro Y vamos a ver Como ellos nos ayudan Para que nos digan Realmente Que quieren Del teatrillo Más que nada Del escenario Por la acústica Las medidas Y vamos a ir A ver de reflexión 150 mil pesos Chicos Tampoco crean Que vamos a hacer El teatrillo nuevo Pero la verdad La verdad es que hoy Hay que ponerse a gastar Algunos en la casa Para saber Lo que cuesta Hacer nomás Algo mínimo Pero bueno Va allá Es una inyección Que nos sirve Porque esto es Nos anima a nosotros A hacerlo Por más que el municipio Tenga que poner También 150 Pero queremos Dejarle Algunas modificaciones Que creemos Que hoy Le hacen falta Así que Bueno Entonces Ignacio Bueno Ya lo han visto Ya han puesto En funcionamiento Los semáforos En el frente de Bomberos San Martín Y Baudán Están en forma intermitente Seguramente Mitad semana que viene Lo estamos ya Poniendo en pie En funcionamiento Hay un objetivo Porque se deja Intermitente Para que la gente Se vaya familiarizando Que está el semáforo Usted le pone El fojo verde De un día para el otro No se dan cuenta Van a pasar tono rojo Entonces Esa es la idea De dejarlo Un par de días En Intermitente Para que Tenga la posibilidad De que Los pongamos En funcionamiento La gente Hace familiar Bueno Y no se Algo que me estoy olvidando Los trabajos en la ruta Los trabajos en la ruta Perfecto Perfecto Bueno Estamos también Nosotros Inaugurando también Si Dios quiere Antes que termine el año La dársena Que eso fue una gestión Que hicimos con Vialidad Nacional En donde Nos autorizaron Bueno En el ensanche De la ruta Y van a hacer Una dársena En donde Uno yendo Córdoba a San Francisco Te vas a poder detener Para girar por San Martín Y los vehículos Te van a pasar por el lado Sin detenerse Cosa que hoy Era un problema Pues te para En medio de la ruta Y atrás Y atrás Se tenía que quitar Toda la cola De los vehículos O alguien Tuvimos ya varios siniestros Que no se dan cuenta Y los chocan Entonces vamos a poder girar Sin problema Y se va a hacer también Toda una Una red de iluminación Nueva En el parque Romero Y se van a incorporar Algunos juegos Para niños Nuevos También hay No olvidarme de Nosotros estamos Analizando Con la gente Debilidad A un cruce peatonal Porque la verdad Que tenemos Cada vez más dificultades Ahora parecería Que uno Uno lo ve lindo Porque se ensancha La ruta Pero para el peatón Es peor Queda más metro Para cruzar Entonces tenemos que ver Ahí Se están evaluando Los puentes peatonales Se están viendo Algo también Del tema Por semáforo Dale un par de segundos Para el peatón Pero sabemos Que tenemos un problema Específicamente En la equina De Rivadavia San Martín Que hay un local De un supermercado Que genera mucho movimiento Así que estamos en el tema No va a estar la solución Antes que termine el año Pero si va a ser algo Que lo estamos manejando Con Bota de Bernal Que nos está ayudando En ese tema Hay algunas ideas De hacer algunas verjas En la esquina Vieron como tiene Córdoba Córdoba en general Plano y Colón Que bueno Te podés cruzar Si no te vas casi Hasta la mitad de la cuadra Bueno No voy a ser yo El que va a decir eso Porque yo no conozco Pero si estamos viendo Algunas alternativas Nos han traído ya Un par de alternativas Como esa que les estoy contando El tema de los segunderos Con los semáforos Bueno Estamos viendo Porque sabemos Que ahí tenemos Un conflicto chicos Sabemos Todo el mundo Hablamos de integrar El sur con el norte Y si no generamos Estos espacios de cruces Por ahí se nos Emploriza un poco También estamos trabajando Algunas cosas Pero para que ustedes Vean que a veces También las gestiones No son tan sencillas No voy a habilitar Si no me habilita La gente Ferrocarril Porque estaríamos Con un problema Llega a haber un accidente El único responsable Es el internet Entonces Eso lo estamos esperando Un poco Ahora si estamos convencidos Que se necesita Otro carril de comunicación Ya que hoy Esta ciudad Cada vez se entiende más Y a su vez Tenemos un solo cruce Porque los otros dos Están en los extremos Entonces Hay un solo cruce Estamos trabajando también En ver la posibilidad De cruzar por Rivadavia O San Martín A uno puede Usted puede decir Este tipo está loco Bueno Estamos analizando La más Rápida sería Hacerlo en el cruce De frente De la Cepal Que ya tenemos Está hecha Ya hasta Creo que hasta 15 metros Falta alguien De cruzar Nada más Que el tema de las vías Así que la estamos evaluando Estamos viendo También hay que pedir Autorización Pero si o si Estamos convencidos De que tenemos que trabajar En el tema De un cruce Para unir más todavía El tema del sur con el norte Antes que me olvide Lo vamos a estar anunciando El día que presentemos Las dos cangos El año que viene Si o si Largamos con las cámaras de seguridad Seguramente También va a ser en marzo Pero vamos a empezar Con de 5 a 10 cámaras de seguridad más Porque también estamos convencidos De que las cámaras sirven Más que nada Para ser persuasivas Por lo menos Se cuida ¿Entienden? Vamos a colocar en el IPB Vamos a colocar Las cámaras en el SANAE Y lo mismo vamos a hacer Con el balneario Que es donde tenemos A veces mucha dificultad Con el tema del vandalismo Así que Estamos viendo Estamos en esa disputa Si lo va a monitorear la policía O si lo vamos a hacer Con personal municipal Estamos justamente viendo ahí Porque algunos dicen La policía no lo monitorea Bueno, yo no puedo juzgar eso Si sabemos que ellos Cada vez tienen menos recursos En personal Si tienen menos recursos Personal Se supone Que les va a costar Por ahí monitoreo A las 4 cámaras Que hoy están funcionando De 5 Hay 4 funcionando Así que Eso también Vamos a estar Viendolo un poquito Pero también lo vamos a manejar Directamente con la comisaria Hemos gestionado En el gobierno de Córdoba Un móvil 0 kilómetros Con estos 400 unidades Que ha entregado el gobernador Ya nos confirmó El comisario Araya Que uno de esos móvils 0 kilómetros Viene para el rollito Así que Es buenísimo Pero sería buenísimo Que venga más personal humano Entonces también Estamos trabajando en eso Ya es algo que nosotros No lo podemos manejar Pero sí estamos convencidos Que se necesitan también Así que También estamos haciendo Esa gestión Cuando presentemos La seguridad ciudadana Ahí vamos a poner en funcionamiento 4 motos reparadas A 0 kilómetros Que nos ha entregado El tribunal superior De justicia de la provincia En un sistema de acomodato Que ellos tienen Pero también Las vamos a poner en funcionamiento Para ya sumarse A las 18 motos Que tenemos En el tránsito Bien Sabemos que esas 18 Hay algunas que Me salen a un Mantenimiento De reparación Con estas 4 Van a venir a agregarse En ese plantel Bueno La verdad que Mucho más Ya no tengo Chela La casa de Rodito En Córdoba Que viene trabajando Muy intensamente Tenemos 11 jóvenes Alojados ahí La demanda es mayor Por el momento No hay ninguna Expectativa De ampliarla Por una cuestión Si le llevamos 20 La demanda va a ser de 25 Si llegamos 25 La demanda va a ser de 30 O sea Es algo como nos pasa Siempre más o menos En el hospital Cada vez que abrimos un servicio Siempre quedamos atrás Abrimos un servicio De una determinada especialidad Y después nos exigen otra Y así vamos No me quiero olvidar Esta tarde Ahí ya Igual te ya pasó El informe de prensa A las 18.30 Se está poniendo En funcionamiento Una central de monitoreo Nueva De última generación Para la terapia intensiva Y que ha sido donada Por la gente Así que Eso es importante Ya están invitados los medios Y los funcionarios Están todos invitados Si quieren ir No es ni un acto Eso vamos a hacer Algo totalmente sencillo En donde se presentan En realidad Lo que nosotros sabemos Queremos darle difusión Para que la gente sepa Quien nos está ayudando Le voy a Antes Acá si termino Nosotros venimos Peleando Sanamente Hablando con el gobierno provincial Muy arduamente Con el tema De que reconozcan Fondos económicos Con el tema Del hospital municipal De Roballito Que estamos haciendo Una atención regional El año pasado Hicimos más de 60.000 consultas Más de 3.500 internaciones 300 partos y cesáreas Tenemos 5 médicos De guardia por día Chicos Dos en la guardia general Una en la terapia Una en la guardia De traumatología Y una guardia De ginecostecticia De la cual Aproximadamente Se les paga 2.000 pesos De guardia Por día Multiplique 5 por 2 10.000 por día Por 30 300.000 pesos Nomás Tenemos Por eso Cuando a veces Alguien opina Muy por encima Y acá si hablo De la clase Diligencia A veces Que conoce Para poder hablar O emitir Algún juicio Que se abre Si no tiene datos Puede hablar erróneamente Ahora A veces uno puede hablar Erróneamente Con intenciones El gobierno de la provincia Está girando Entre 600 y 700.000 pesos Del fondo Que es del municipio Pero que viene para eso Que se llama Fofinde Es un fondo Que viene para el hospital Y el hospital Hoy en día Nos cuesta Aproximadamente 1.200.000 pesos Menos mensuales Entonces Imagínense De 700.000 A 1.200.000 Hay una brecha importante Claro que sí Que esos 500 600.000 pesos Que tenemos diferencia Mucho de eso Se logra cubrir Con el fondo Recupero Porque sabemos bien Que es un hospital De autogestión Recuperamos Hay meses Que recuperamos 250 Hay meses Que recuperamos 180 Hay meses Que recuperamos 50 Hay meses Que podemos recuperar 300 Entonces depende mucho De cómo pagan Las horas sociales Especialmente La hora social Más importante Que atendemos nosotros Que es el PAMI El PAMI Aquí Tienen Los afiliados Un lugar Donde ellos Tienen que ir Pero si deciden Ir al hospital Nosotros no le podemos Así que no los atendemos Los atendemos Y con el carnet El municipio Recupera Una cierta cantidad De fondo Bueno El hospital Ustedes sabran Muy bien Que hemos incorporado Por una gestión Que hicimos con la gente De la cooperativa Una nueva ambulancia Que eso también viene A realizar Mejor la atención Tenemos Cuatro postas En el sur En el norte Y tenemos La curva Y el fuertecito Así que Bueno La verdad que el hospital Se viene haciendo Un aporte muy importante Sabiendo que Seguramente También se falla Si los datos son Como los que estoy diciendo 60.000 consultas 3.500 internaciones Seguramente A veces Algunos podemos fallar Por supuesto Porque en salud Uno siempre tiene que Minimizar De que el riesgo Sea el menor Porque si uno se equivoca En un papel No pasa nada Si uno se equivoca En un diagnóstico O en una cirugía Seguramente Las cosas te complican Un poco más Bueno Yo me parece que Medianamente Si los funcionarios Alguien me quiere decir Que hay algo Que me estoy olvidando Creo que en general Tenemos una Hemos hecho un resumen Nosotros no somos Quien para decir Si es mucho o poco Si creo que Entre 36 meses El gobierno Por lo menos No ha quedado plasmado Lo que hemos hecho Creo que agua y vivienda Ha sido uno de los ejes Nuestros En donde nos habíamos Comprometido A llevar adelante Hemos cumplido A hoy El 92% De la propuesta Propuesta de gobierno Que hicimos en el 2011 O sea que El año que viene Si Dios quiere La estamos terminando Y la estamos completando Claro que si Que uno hace Una propuesta De gobierno Y después En los años Por ahí Las prioridades Son diferentes O cambian Las prioridades Porque la misma Sociedad Lo genera Pero hoy Podemos decir Que hemos cumplido Con un aporte Importante En la parte Porcentual La obra Que hizo En el pasional Si 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 Está bien Bueno No hablamos Reciclado Estaba en el video La verdad que estaba en el video Ustedes han sido testigos Los otros días Que hemos comprado También Una Una empresa Para poder De poquito Y darle Mayor flujo A este tema Que no nos vamos a detener Porque también Sabemos que hemos empezado De una forma muy modesta Como es clasificar El papel El cartón El vidrio Y el plástico Pero no nos vamos a detener Porque ese puntapié inicia Se ha podido Cercar todo El basural Por lo menos La parte del frente Que da al norte Que era fundamental Por una cuestión De que No teníamos Limitados Y se nos metía Mucha gente Y nos generaba problemas No gente a trabajar Sino que a tirar Y nos descontrolaba Más que eran los fines de semana Bueno ahora Tenemos control de ingreso Con personal Y a su vez Está cercado La parte más importante Luego se va a tratar De cercar el 100% Del preve Estamos trabajando Con la gente de Arco Y la cooperativa local Con un tema Que es de suma importancia Porque cuando hablamos De medio ambiente Todos hablamos Pero Si no hacemos nada Es mejor Como diría un amigo mío Que vos querías Gastar plata Hacés algo En el tema De reciclado Y te va a fundir Bueno Nosotros no pensamos De esa manera Pensamos de otra Pero en todos modos Pensamos también Despacito Adecuando El galpón El galpón El galpón del basural Haciendo sanitario Contratando gente Comprando la prensa Y así vamos a ir De a poquito Estamos trabajando Con la cooperativa Y con Arco El tema De lo atmosférico Que realmente Millones y millones De litros Estamos tirando En el basural Entonces Eso sigue un problema Que realmente Ya lo tenemos Acotado Estamos cerquita Estuvimos cerca De solucionarlo Después había una cuestión técnica No lo probaron Pero si estamos viendo De que Dejen de ir al basural Y pase los líquidos Coacales Por las plantas Que tiene la cooperativa O que vayan directamente A la planta de agua Así que eso Es algo que se va a resolver Seguramente En los próximos meses Del año que viene Que le va a dar Una importancia Genera La verdad Que hay que ver Cómo se tiran Los líquidos de coacales Y que dan Mier La verdad Que van a contaminar Todas las napas Y bueno Es un tema Que sí o sí Hay que resolverlo Está Alejandra Está el grupo Que está trabajando Dentro del proyecto De plan estratégico En lo que es reciclado Se han metido Cien por cien Porque nos falta resolver eso Después En líneas generales Lo tenemos más o menos Controlado Claro que sí Que hay un Proyecto interesante Reciclado De llegar también A tratar lo orgánico Que bueno Que requiere De alguna inversión importante Pero seguramente Lo haremos Y seguramente Será un proyecto Que se llevará adelante En la noche que viene Para terminar Nuevamente agradecerle A cada uno En los periodistas Que hayan venido hoy A mi funcionario A agradecerle Por el aguante Que me tienen Y porque también Entienden Cual es la forma De gobernar Que es importante Que estemos juntos Y que tenemos Todo el carro Para el mismo lado Y a todos Bueno Desearle Una felicidad Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video